A fin, gracias Karim, primero de la pared, aquí viene aquí la pared, está casi llenando ese balón, esta señora cree que ha visto un avión, la emisión de la madura, y ahora, primera bicicleta, segunda, ah no, lo que has dicho, cerca el balón, y bueno, bueno, acá se nos da la Premier, gracias Karim, así. ¿Qué es lo que pasa? ¿Está muy bien? ¿Qué? ¿Está muy bien? No. ¿Qué? ¿Qué? Tiene un grito. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.